Santa sede. El Papa recuerda a Japón la inmoralidad de las armas nucleares. En un mensaje de vídeo publicado con motivo del próximo viaje apostólico del Papa Francisco a Japón, del 23 al 26 de noviembre, el Santo Padre realizó un alegato contra las armas nucleares. Usar armas nucleares es inmoral, subrayó. El pontífice subrayó que Japón, que sufrió las consecuencias del empleo de armas atómicas con el lanzamiento de dos bombas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, es muy consciente del sufrimiento causado por la guerra. Junto con ustedes rezo para que el poder destructivo de las armas nucleares no vuelva a desatarse nunca más en la historia humana. El Papa Francisco recordó el tema elegido para su visita, proteger toda vida. Este fuerte instinto que resuena en nuestro corazón de defender el valor y la dignidad de toda persona humana adquiere una importancia particular ante las amenazas a la coexistencia pacífica que hoy día el mundo tiene que enfrentar, especialmente en los conflictos armados.